Muy poderosa oración a Santa Elena, para que tu ser amado te llame de manera inmediata. En este día, en esta hora, vengo ante ti, hermosa Santa Elena. Te pido por la persona que realice esta oración, para que obtenga tu bendición y la misericordia de Dios Padre Todopoderoso. Bendita y poderosa Santa Elena, hoy vengo ante ti, con mi corazón afligido y desesperado. Por saber de, menciona su nombre. Te pido, que hagas que me busque, que se sienta tan desesperado como yo por saber de su persona. Que añore mi presencia, dese verme y abrazarme con todas sus fuerzas. Que al escuchar mi nombre, dese buscarme enseguida, esté donde esté. Oh Gran Madre Santa Elena, que así con la sencillez, que conservaste a lo largo de tu vida, defendiendo la causa de muchos cristianos. Te imploro que me ayudes, y actúes sobre el pensamiento de, menciona su nombre. Que vuelva a mí de inmediato, que todo se dé de la manera correcta, sin mentiras ni engaños. Olvidando el pasado, y escribiendo un nuevo futuro para los dos. Con un amor, como el diamante, inquebrantable y hermoso, y transparente como el agua. Padre amado, Dios Padre Omnipotente. Suplico que a través de Santa Elena, mi petición llegue a ti. Pues sé, que es la persona que quiero, y que necesito en mi vida. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenta la frase. A mis pies vendrás. Le sugerimos, reforzar con el video que se recomienda en pantalla. No olvides suscribirte. Compartir el conocimiento y divulgar nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, cuando la fe es para todos.